Hola, naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Y, bueno, vamos a... Les quiero compartir una especie que me regalaron. Yo les digo figuras antiestrés. ¡Ay, qué temorita! ¡Por favor! Me encantó, me encantó, la verdad me encantó. Esto me lo regaló mi hija Itzel. ¡Huele! ¡Huele a chocolate! Lo voy abriendo ahorita con ustedes. Me lo regalaron en la tarde y se los quise compartir. ¿Y qué creen que me dijo? Que hay de diferentes figuras y yo la verdad quiero todos. ¿Todos? Prometimos no comprar ya nada. Bueno, si me las regalan, pues ahí cambia la cosa. Pero me encantó, me encantó. Que porque dice que estoy muy estresada y que esto me va a ayudar muchísimo. Y la verdad se siente tan rico. Me lo llevaré al trabajo. Estoy trabajando de noche y sí, me da mucho sueño. Entonces con esto me voy a distraer. Está hermoso, la verdad. Para mí es nuevo, yo no conocía esto. Dice que ya los había visto, que hay de unicornios, que hay de donas. Hay sandías, hay las caritas amarillas. Y que como a mí me gustan mucho los perros, entonces los animales así. Me encantó, me encantó. La verdad se los recomiendo muchísimo. Y voy a ver si por ahí me pueden regalar otro y se los voy a estar compartiendo. Otra cosa que les quiero compartir. Este la verdad sí lo compré, lo necesito para el trabajo. Me llamó la atención esto. Ahorita les voy a enseñar el que me llamó la atención. Es este marca de estos, pero es de gel. Es de gel, la verdad. Me encantó, me costó 20 pesos. Y pues lo voy a utilizar apenas aquí con todos ustedes. Vamos a ver qué tal. Miren. Ay, se cortó, se cortó. Bueno, este es un marca de estos en gel. La verdad me encantó. Y miren cómo queda al utilizarlo. Y bueno, naturalitos, pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídenseme mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando.